Chiquis Rivera teme por su vida. La hija de Jenny Rivera envió un preocupante mensaje a través de sus redes. Mucho tiempo he querido hablar y decir ciertas cosas porque me da coraje, me da sentimiento. Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista, pero dejo claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene. Porque yo no he amenazado a nadie, yo no he dicho que va a pasar nada, yo simplemente quiero que se haga lo legal. Me ha causado mucha ansiedad y sí me ha afectado mucho. Pero utilizar ese amor insinuando que algo le pueda pasar es una forma muy fea de utilizar a tu gente. Tristemente se ha vuelto en un círculo de mi familia, me da vergüenza. Las situaciones legales seguirán, porque el negocio es el negocio y la familia es la familia, tal como tú me lo mencionaste. ¿Chiquis Rivera enfrenta amenazas? Comparte un mensaje inquietante, mostrando que teme por su seguridad. Mientras Juan Rivera reacciona con risas, ¿qué opina sobre esta tensa situación? ¿Creen que podría agravarse aún más? Detallamos los conflictos entre Chiquis y Juan Rivera, aquí en el Muro de la Fama. Chiquis Rivera compartió un mensaje inquietante en sus redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores al expresar temores por su seguridad. El 6 de diciembre de 2023, la cantante de 38 años publicó en X, anteriormente Twitter, una serie de mensajes. En el primer post, mencionó la necesidad de dejar algo por escrito, pero lo sorprendente fue su revelación posterior de haber recibido amenazas. Los seguidores de Chiquis se alarmaron al ver sus publicaciones matutinas. En ellas, la artista insinuó sentirse insegura y expuso detalles que suscitaron inquietud entre quienes la siguen. Este giro en la narrativa de la estrella desató reacciones diversas en las redes. ¿Se trata de un incidente aislado o hay razones más profundas detrás de estas amenazas? Los seguidores se preguntan si Chiquis revelará más detalles sobre esta situación y cómo planea abordarla. La artista, reconocida por su franqueza en redes, ¿considerará tomar medidas legales? La preocupación crece entre sus seguidores, quienes buscan respuestas a través de las redes sociales, mientras esperan conocer más sobre la difícil situación que atraviesa Chiquis Rivera. ¿De qué manera repercutirá este escenario en su trayectoria profesional y en la opinión de sus seguidores? Se plantean precauciones adicionales que la cantante debería tomar en cuenta en términos de seguridad. Un mensaje inquietante emerge tras las polémicas declaraciones que Chiquis Rivera hizo sobre su familia, durante una de sus presentaciones en vivo. La exposición de sus tíos ha desencadenado amenazas dirigidas hacia ella. La preocupación se apodera de muchos ante el mensaje publicado por Chiquis Rivera en su cuenta de Twitter. Durante el primer fin de semana de diciembre, Chiquis Rivera ofreció un concierto en Los Ángeles, durante el cual aprovechó la oportunidad para abordar una situación familiar. Según sus declaraciones, Chiquis Rivera expresó su descontento hacia algunas personas que han intentado despojar a ella y a sus hermanos de la herencia que les dejó su madre, Jenny Rivera. Me siento profundamente decepcionada por ciertos individuos que pretenden ser leales y amar a mi madre. A pesar de eso, hablan negativamente sobre mis hermanos, tratando de despojarlos o ya han logrado quitarles lo que mi mamá trabajó incansablemente durante tantos años para darnos, manifestó Chiquis. Estos recientes individuos fueron inmediatamente identificados por los seguidores de la cantante, como aquellos que amedrentaron a Chiquis Rivera. Además, en el 2022, Rosie Rivera se vio envuelta en una controversia financiera de gran envergadura cuando ocupaba el cargo de SEO en las empresas de Jenny Rivera. Por otro lado, Juan Rivera ha estado reclamando un pago de 300 mil dólares, alegando ser el responsable del éxito obtenido por la canción «Abeja reina» de Chiquis Rivera. ¿Qué papel desempeñan estos episodios en la actual situación de Chiquis? ¿Existen otras personas involucradas en esta controversia? Chiquis Rivera, en su cuenta X, hizo alusión a lo expresado durante su concierto y defendió su intento de plasmar lo que su corazón sentía desde su perspectiva. Más tarde, insinuó haber recibido amenazas al afirmar que, si algo le ocurría, los presuntos culpables ya eran conocidos. Esto llevó a sospechar inmediatamente de su propia familia, específicamente de Juan y Rosy Rivera, a pesar de que en el concierto y en su mensaje inquietante, Chiquis Rivera no mencionó nombres. En su perfil de X, la mañana del 6 de diciembre, Chiquis Rivera expresó su temor por su seguridad debido al conflicto mediático con Juan Rivera por la autoría de «Porque soy abeja reina». La respuesta de su tío Juan a este mensaje inicialmente le causó risa, pero la mañana del 7 de diciembre, le envió un mensaje directo a Chiquis a través de un video en YouTube. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante también el 7 de diciembre, Juan Rivera, de 45 años, abordó el preocupante y polémico mensaje de Chiquis Rivera. Según sus palabras, Juan Rivera continúa asombrado por los acontecimientos familiares, pero a pesar de ello, mantiene la serenidad. Gustavo Adolfo Infante abordó directamente a Juan Rivera sobre el mensaje de su sobrina, expresando lo siguiente, «Es increíble que la gente pueda pensar eso». «Estoy tranquilo conmigo mismo respecto al comentario de mi sobrina, porque sé que nunca haría algo que dañe físicamente a mi familia. Por el contrario, estaría dispuesto a enfrentar cualquier adversidad por alguno de mis seres queridos», afirmó Juan Rivera. Incluso señaló durante la entrevista que, en caso de que Chiquis Rivera se sintiera amenazada, podría comunicarse con él para recibir ayuda, al igual que cuando era niña. El periodista le preguntó si no temía por su propia seguridad, pero la respuesta del hijo de Doña Rosa y Don Pedro Rivera fue tajante. «No voy a enfrentar ningún problema, navego por el mundo en solitario. Nunca he requerido de guardaespaldas, nunca me he blindado con artefactos para defenderme, no tengo conflictos con nadie, siempre doy la cara y me expreso con honestidad. Me siento tranquilo», afirmó. Antes de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Juan llevó a cabo una transmisión en vivo donde dejó en claro su postura ante el mensaje de Chiquis, «El negocio es el negocio y la familia es la familia», fueron sus palabras como cantante y empresario. Afirmó que, a pesar de los desafíos, le preocupa el bienestar de su sobrina y le ofreció su apoyo. ¿Crees que la línea entre negocios y familia pueda cruzarse sin consecuencias? ¿Estás de acuerdo con la postura de Juan Rivera de separar el negocio de la familia? Así como sucedió en tu boda, de la misma manera que ocurrió con tu madre, cuando te enfrentaste a acusaciones y yo te respaldé, el tío Juan sigue siendo el mismo. El hecho de que ahora enfrentemos problemas legales no significa que no me preocupe por el bienestar de mi sobrina. Siéntete con la confianza de contactarme, de confiar en el tío que ha enfrentado numerosas situaciones para defenderte, el mismo tío que soportó una acusación injusta en el día de tu boda cuando no tuve culpa, soy el mismo, reiteró Rivera. Todas las facilidades que tengo están a tu disposición, para ayudarte y respaldarte. No se juega con el bienestar de la familia, añadió. Otro de los comentarios que realizó es que considera que su sobrina encontró esta manera de, desviar la atención, lo cual no le parece justo para sus seguidores. Esto se refiere a la situación legal en la que se encuentra y a la preocupación de chiquis por posibles acciones en su contra. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.